En este punto nos vamos en directo al Palacio del Elysio de París porque comparecen desde allí el presidente francés François Hollande y la canciller Angela Merkel para explicar las conclusiones de su encuentro. Les escuchamos. Aunque nos hayamos visto hace poco porque la última vez fue en Bruselas. Desde entonces hemos hablado varias veces por teléfono, pero hemos acordado que este encuentro podía suponer también la ocasión para abordar otros temas de actualidad, Ucrania y Grecia. Para seguir hablando del G7 de momento se trata de una reunión muy importante porque nos va a permitir tratar no solo crisis internacionales, las cuales ya conocemos, sino también para arrojar luz en concreto sobre la preparación de la conferencia sobre el cambio climático. También, así ha sido la voluntad de la canciller, hablaremos sobre sanidad, en especial sobre África, es un tema del que se va a hablar también, y también luego está la lucha contra el terrorismo, que tiene que seguir siendo nuestra preocupación, a vida cuenta de lo que ha ocurrido. Sobre los distintos temas de actualidad, tenemos en primer lugar Ucrania, llevamos hablando con la canciller sin cesar tras los acuerdos de Minsk, y estamos aún más convencidos que estos acuerdos tienen que aplicarse. Todos los acuerdos, todos los acuerdos, y nada más que los acuerdos. Esto significa un alto el fuego, que está amenazado aún, que ha sido violado en varias ocasiones, sobre todo estos últimos días, y que tiene que cumplirse integralmente en toda la línea. Los acuerdos de Minsk también significan la retirada de armamentos pesados, y son otras etapas que habrá que acordar. También está la liberación de presos, y esto es algo que también tenemos que intentar facilitar. Por ello, con la canciller como yo mismo, vamos a continuar en el marco del formato de Normandía, vamos, como digo, a intentar seguir trabajando para que estos acuerdos de Minsk sean efectivos. Sobre Grecia, esta tarde hay una reunión del Eurogrupo, ya ha habido varios debates, el primer ministro griego Alexis Tsipras ha enviado una carta, y es en el marco de estos debates, tenemos que encontrar una solución. Tenemos también la responsabilidad de conseguir que se respeten los compromisos y, a la vez, que el voto de los griegos se escuche. Esto forma parte de lo que es la vida dentro de la Unión Europea. También me gustaría concluir con las tareas que tenemos en el marco del Consejo de Ministros franco-alemán, que se va a celebrar en Berlín el 31 de marzo. Hemos abordado el orden del día de esta reunión. Nuestra voluntad, tanto de la canciller como de mí mismo, es seguir trabajando juntos para tratar los temas del futuro. Por supuesto, tenemos temas de actualidad, los cuales vamos a intentar solucionar, pero hay temas para el futuro. Y estos temas para el futuro se trata de presentar proyectos en común. Se trata de poder desarrollar de forma conjunta un plan de desarrollo digital, respetando, por supuesto, los datos personales. Y se trata de ver de forma conjunta una política energética para que podamos respetar el futuro acuerdo sobre el cambio climático, pero también para poder asumir una independencia energética de cada uno de nuestros dos países. Y por último, se trata también de presentar de forma conjunta programas de investigación. También nuestra voluntad es trabajar nuestros dos países en asuntos de integración, porque a menudo nos enfrentamos a los mismos problemas. Y también queremos garantizar, en relación al tema de la inmigración, en relación al tema de asilos, queremos garantizar una respuesta adecuada. Este es el espíritu que nos hace avanzar. Y les confirmo que con la canciller seguimos llevando la iniciativa para intentar ser útiles en Europa y también fuera de Europa. Y a la vez intentamos aprovechar ventajas de entre nuestros dos países, porque Europa necesita a Francia y Alemania, y Francia y Alemania quieren trabajar para Europa. Señoras y señores, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por la hospitalidad con la que nos han recibido hoy en París. Y con motivo de la presentación del orden del día de la reunión del G7, hemos podido hablar de varios temas. Sobre el orden del día del G7 hay un gran acuerdo entre Francia y Alemania sobre los puntos importantes. Por supuesto, como siempre, el G7 tratará temas políticos de actualidad, sobre la situación del mundo y, entre otros temas, hablaremos de África. Y en este caso, hablaremos sobre sanidad, sobre salud, por la epidemia del ébola. Hablaremos de las lecciones que podemos aprender. También hablaremos de lucha contra el terrorismo. Se trata de un asunto muy importante, también para el continente africano. Y con motivo del G7 vamos a organizar un encuentro con representantes de la Unión Africana. También vamos a apoyar a Francia para preparar la conferencia sobre la lucha contra el cambio climático. El presidente va a participar en la conferencia preparatoria de Berlín. Es algo que me complace. Y vamos a intentar establecer un orden del día común para los países del G7, teniendo en el horizonte esta conferencia en París. También hemos hablado de temas sobre desarrollo, de la mujer, emancipación de las mujeres, Francia. En todo esto, presta su apoyo a todos estos temas. También hemos hablado del Consejo del Ministro Franco-Alemán. Hemos hablado de su orden del día, digital, crecimiento. Se trata de temas de los que hemos hablado, tal y como ha dicho el señor Orlando. También el tema del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión va a estar en el orden del día de esta reunión interministerial para poder coordinar mejor este tema. También hemos hablado de otros temas de actualidad. Sobre Ucrania tenemos una misma voz. El objetivo es que los compromisos de Minsk adoptados la semana pasada se apliquen. Y que se aplique un conjunto de medidas para que estos acuerdos de Minsk de septiembre se traduzcan en la práctica. Se trata de un camino difícil, pero la situación también es difícil. Y es totalmente necesario que se apliquen, como digo, estos acuerdos. Creo que vale la pena hacer todo lo que sea necesario para evitar que este baño de sangre continúe. Por ello, ahora hay que aplicar todas las medidas relativas con el propio alto el fuego, con la retirada de armamentos pesados, con el intercambio de presos y el resto de puntos que figuran en el acuerdo. Hace un año que ocurrió todos los acontecimientos del Maidán y vemos que Ucrania no ha salido de las dificultades. Queremos prestarle nuestra ayuda. Y esto solo es posible si se aplican determinadas medidas concibidas para este fin. Francia y Alemania van a seguir acompañando este proceso. El Eurogrupo se va a reunir esta tarde también para hablar de Grecia y de una posible prolongación del programa de ayuda a Grecia. Hemos hablado mucho sobre este tema. Nuestros ministros de Finanzas están tratando los temas más en detalle. Hay que mejorar las cosas desde el punto de vista de los fondos. La semana que viene el Bundestag tendrá que pronunciarse sobre la prolongación del programa. La reunión del Eurogrupo de hoy es el inicio de una fase de trabajos intensos, pero es lo necesario. Y espero que esto ocurra en una estrecha colaboración entre Francia y Alemania. Muchas gracias por esta reunión en París. Señora Canciller, ZDF, la propuesta de Grecia, ¿en qué puntos cree usted que no es suficiente? No tengo intención de hablar de la mitología griega, de este caballo que se está hablando, pero lo que nos ocupa hoy es la extensión del programa de ayuda. ¿Qué significa esto en el fondo? Hay que poder decir a la gente de otros países de qué se trata esto exactamente. En un primer momento hay muchos temas técnicos que solucionar, muchas decisiones que tomar. No quiero entrar en detalle. Ese es el papel de los ministros de Finanzas, que van a hablar muy en detalle en la tarde de hoy. Buenos días, María de Naxa de Vallée de la Televisión Greca, Megachannel. Buenos días, de la Televisión Griega, Megachannel. Spiegel dice hoy que el BCE se prepara para un Grexit, para una salida de Grecia del euro. ¿Es un escenario en el que Berlín y París están pensando? Gracias. Grecia está en la zona euro y Grecia debe continuar en la zona euro. La postura de Francia es que hay que hacer todo lo posible para que tanto Grecia como el resto de Europa, para que entre las dos partes podamos conseguir una mayor cohesión de la zona euro. No contemplo ningún escenario que sea la salida de Grecia de la zona euro, que además tampoco es la intención del gobierno griego. Lo ha recordado en varias ocasiones. Desde que existen programas de ayuda con Grecia, la política alemana y la política de todos los otros estados miembros de la Unión Europea y de la zona euro, es luchar para que Grecia permanezca dentro del euro. Para eso Grecia ha hecho grandes sacrificios. La situación sigue siendo difícil, por ejemplo en el mercado laboral, pero comenzamos a observar ciertos resultados y por lo tanto queremos continuar con esa política. Señora Canciller, señor Presidente, Christian Schubert, de Frankfurt, Alemania, una pregunta sobre Ucrania. Se dice que habría tanques blindados de Rusia que han traspasado las fronteras. Las últimas noticias, no sé si lo saben ustedes, lo pueden confirmar. Y luego el acuerdo Minsk II, ¿no creen ustedes que ha fracasado? Tercera pregunta, ¿con qué medios pretenden ustedes reaccionar? ¿Con nuevas sanciones, por ejemplo? En este momento no tengo ningún tipo de confirmación de que haya carros blindados rusos que hayan entrado en Ucrania. Eso no significa que no haya ocurrido, pero usted me pregunta si se me ha informado formalmente y la respuesta es que no. Hay riesgos, lo sabemos perfectamente. Puede haber una escalada en caso de que no se respete el alto del fuego. Por eso toda nuestra atención, toda nuestra acción se centra en que se respete lo antes posible de forma integral el alto del fuego y que se retiren los armamentos pesados. A partir de ahí, las partes firmantes de ese protocolo se han comprometido. Estoy hablando también de Ucrania. Y también hicimos una declaración en Minsk, que llevó tiempo, toda una noche, para que los cuatro países representados al más alto nivel pudiesen dar su aval a este compromiso de cese de las hostilidades en Ucrania. Cualquier país que incumpliese esa palabra incurriría en sufrir ciertas acciones, sanciones. Pero nuestra intención no es implantar sanciones, nuestra intención es llegar a una situación de paz en Ucrania. La iniciativa de François y de mí misma en el formato de Normandía la semana pasada y la reunión de Minsk tenía como objetivo hacer todo lo posible para establecer reglas con el objetivo de salir de este tema de las sanciones, para estar en una vía política constructiva. No hemos decidido nada nuevo, diría, simplemente hemos detenido un conjunto de medidas para que se pueda aplicar el acuerdo de Minsk de septiembre, el memorando y el protocolo. Ahora se trata de aplicar estas medidas, tal y como ha dicho el presidente francés. Y vamos a hacer todo dentro del marco de nuestras posibilidades para conseguirlo. En primer lugar sobre el tema del alto del fuego, luego sobre el tema de la retirada de los armamentos pesados detrás de una línea fijada precisamente para ello. Los inconvenientes del primer acuerdo de Minsk es que no se decía exactamente quién tenía que retirarse, a qué distancia, de qué. Esto implicaba la posibilidad de esconderse detrás de ciertas incertidumbres. Ahora hay que garantizar la vigilancia del proceso, lo tiene que hacer la OCDE. Y en este segundo acuerdo de Minsk hay tres puntos que se tienen que aplicar. Hay 13 en concreto, algunos con un vencimiento muy rápido y otros no tanto. Hay algunos puntos que hemos visto que no se han cumplido, no se han respetado. Y vemos que si es así, si no se respetan, podría haber sanciones. Pero, como digo, el objetivo de la reunión de Minsk no era detener la sanción. Grecia y Ucrania son los dos grandes temas de esta reunión, que escenifica el eje franco-alemán. Hollande y Merkel tienen la misma voz, piden que se apliquen los acuerdos de Minsk, que recogen un alto el fuego, que se ha roto en varias ocasiones.